Nuevo paso para la ciencia. Un equipo de investigadores ha conseguido por primera vez crear células madre humanas por clonación. Un hallazgo que abre vías en las terapias de órganos humanos. Las células madre podrían usarse para sustituir las células dañadas por enfermedades o lesiones en casos como el Parkinson, esclerosis, problemas cardíacos o daños en la médula espinal. Lo publica la revista Cell y es un estudio de un equipo de la Universidad de Oregon en Estados Unidos. El método que han empleado es el trasplante del núcleo de una célula con el ADN de un individuo a un óvulo del que se ha retirado el material genético. El óvulo no fertilizado se desarrolla y produce células madre. La clave está en hallar la forma en que los óvulos permanezcan en una etapa de metafase durante la transferencia nuclear. En la investigación, las células madre demostraron la capacidad de convertirse en diferentes tipos de células, incluidas nerviosas del hígado o del corazón. Las células reprogramadas pueden generarse con material genético del paciente sin riesgo de rechazo en un trasplante.